Saludos, bienvenida, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo detener la caída del cabello y cómo hacerlo crecer rápidamente al tiempo de darle una apariencia reluciente con un simple pero muy efectivo remedio casero que funciona tanto para hombres como para mujeres. Los ingredientes son económicos y aparecen por todos lados y además es verdaderamente fácil de preparar y utilizar. Se trata de un remedio preparado con aceite de coco, gel de sábila, jengibre y cebolla. En un momentito veremos cómo prepararlo y utilizarlo pero antes veamos de forma breve los motivos de su efectividad. El aceite de coco tiene un alto contenido de vitaminas y ácidos grasos esenciales que le dan la capacidad de no solamente dar una apariencia reluciente al cabello sino que también lo nutre, lo hidrata y fortalece ayudando con ello a prevenir que se caiga o se rompa y a que crezca más rápida y saludablemente al tiempo que sus propiedades antibacterianas y antifúngicas ayudan a mantener un cuero cabelludo saludable que es de vital importancia para la salud del cabello. El gel de sábila además de actuar como un excelente acondicionador que deja el cabello suave y brillante también lo nutre, ayuda a prevenir que se rompa y promueve su crecimiento al tiempo de reducir la caspa y ayudar a prevenir la picazón en el cuero cabelludo. El jengibre contiene vitaminas, compuestos antioxidantes, aceites, minerales y ácidos grasos que hacen que dicho ingrediente sea de gran beneficio para estimular los folículos pilosos, contribuye a que el cabello se mantenga hidratado, ayuda a que crezca más rápido y también ayuda a evitar que se caiga o se rompa al tiempo de luchar contra la caspa y ayudar a mantener un cuero cabelludo limpio y saludable. Y la cebolla además de tener un alto contenido de azufre y otros importantes compuestos que han demostrado ser increíblemente efectivos para ayudar a minimizar el adelgazamiento y la rotura del cabello al tiempo de penetrar su tallo, nutrirlo y hacer que crezca más fuerte y saludable también tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas que luchan contra diferentes bacterias y hongos que podrían comprometer la salud del cuero cabelludo. Para este remedio vas a necesitar 3 cucharadas de aceite puro de coco, media taza de gel de sábila, 100 gramos de raíz de jengibre y media cebolla pequeña del tipo que prefieras o un cuarto de una cebolla mediana. Para prepararlo extraes el gel de un pedazo de hoja de sábila, cortas el jengibre en pedazos pequeños y cortas la cebolla. Echas esos tres ingredientes en una licuadora, le agregas media taza de agua y licuas hasta obtener una consistencia homogénea. A continuación extraes el jugo de la mezcla ya sea con la ayuda de un colador fino o con un pedazo de tela limpio. Una vez que tengas el jugo, le agregas las tres cucharadas de aceite de coco y mezclas bien. Para preparar el producto final, hechas cantidades más o menos iguales de la preparación anterior y del champú que prefieras en un envase, mezclas nuevamente y lo echas en una botella de champú o cualquier otro tipo de botella o envase que quieras utilizar. Cuando te vayas a lavar la cabeza, utiliza este remedio como sustituto del champú regular, asegurándote de masajear bien el cuero cabelludo y dejar actuar de 5 a 10 minutos antes de enjuagar. Si te lavas la cabeza todos los días, no tienes que usarlo diariamente, pero para resultados más notables se sugiere usarlo al menos una vez a la semana hasta obtener el resultado deseado. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.